Tienes un gran corazón. Nunca lo olvides. No importa lo mucho que el mundo intente quebrantarlo. Protege a la familia. Mi hermano ya no está. Vendrá una guerra. No nos lamentaremos por la muerte. Nos vamos a vengar. No podemos cambiar lo que nos depara el destino. Pero tampoco hay por qué enfrentarlo solos. Nunca hay un momento aburrido. Narcan está despertando. Hay un monstruo dentro de nosotros. Es hora de dejar salir al monstruo. Les mostraremos. Les mostraremos a todos. Gracias. Gracias.